Los cocodrilos esperan con paciencia su porción en la orilla mientras su benefactor parece no verse intimidado ni preocupado porque alguno de sus comensales pudiera mostrar su insatisfacción de manera algo abrupta. El video de un hombre que alimenta a un grupo de cocodrilos de su mano como si se tratara de inofensivos animales ha sorprendido a miles de internautas. Las imágenes que circulan por redes sociales registran el momento en que un sujeto agachado al borde de un estanque distribuye con gran tranquilidad trozos de comida entre cinco hambrientos reptiles. Las imágenes fueron grabadas en Burkina Faso. Los cocodrilos esperan con paciencia su porción en la orilla mientras su benefactor parece no verse intimidado ni preocupado por la posibilidad de que alguno de sus comensales decidiera atacarlo de no quedar satisfecho. Según el portal británico Unilad, la escena fue captada en una aldea del país africano donde se considera a estos depredadores especímenes sagrados. Suele ser común que sean alimentados por los residentes pues se les considera de alguna forma. algo. nenos averiguar en la vida ah y 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 o beca da un saludo en diario ah 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 ¡Suscríbete al canal!